¡Hola pasteleros! Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a elaborar unos deliciosos sándwiches. Estos de aquí los puedes presentar con bocaditos para ocasiones especiales. A esto vamos a utilizar... ¡Anota eso! ¡Anota eso! Salsa rosada. Esta de aquí la puedes elaborar o comprar. Rodajas de jamón. Pueden ser de sabor que tú quieras. Mostaza. Pero si deseas, puedes sustituirla por alguna salsa que a ti te guste. Son rebanadas de queso cheddar. Es importante que éste sean láminas. Pan de molde de la marca que a ti te guste. En este caso vamos a decorar con un poco de tomates cherries. Y vamos a ocupar también lechuga. Primero, en una rodaja de pan, vamos a colocar la salsa. Puede ser la que a ti más te guste. En este caso yo estoy ocupando salsa rosada con un poco de especias. Que vendría a ser orégano. Vamos a extenderla súper bien por toda la superficie. Una vez que esté listo, vamos a colocar en este caso el queso. Si deseas, puedes iniciar con otro orden. Y yo le voy a colocar un poquito de salsa, en este caso mostaza, para que la siguiente capa saliera bien. Recuerda lavar y desinfectar súper bien la lechuga antes de ocuparla. Vamos a poner un poquito más de nuestra salsa para que se pegue muy bien la siguiente capa. En este caso le voy a colocar una rodajita de jamón. Y vamos a cubrir con un poquito más de salsa rosada la siguiente capa de pan. Esto lo hacemos para que no esté tan seca a la hora de consumirla. Recuerda colocar lo más recto posible los ingredientes para que a la hora de cortar no tengas problema. Vamos a seguir armando de la misma forma las siguientes capas. Preferible en el mismo orden para que todo se vea ordenado y súper bonito. Y en este caso vamos a concluir colocándole una capita más de pan. Una vez que esté listo, aplastamos un poco nuestro sánduche con la ayuda de un rodillo. Recuerda hacerlo con mucho cuidado para que no se vaya a desarmar. Una vez que esté listo, vamos a colocar unos pinchitos de dientes para que a la hora de cortar no se vayan a desbaratar nuestros mini sándwiches. En este caso de esta rebanada voy a sacar como pueden ver 6 mini sándwiches. Cortamos primero los bordes con mucho cuidado para igualar todo. Y después vamos a partir internamente para que se vayan formando los mini sándwiches. De esta manera. Como puedes ver, es súper fácil y quedan hermosos. Y vamos a colocar en la parte de arriba los tomatitos cherries para darles un color especial a nuestros mini sándwiches y también glamour. ¡Y listo! Así es como nos quedan. Como ven, son súper coloridos internamente y pueden acompañar en cualquier tipo de evento. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales para que no te pierdas de increíbles sorpresas. En la cajita de descripciones te dejamos nuestras páginas donde tenemos diferentes cursos para que sigas aprendiendo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.